El día de hoy ¡Suscríbete! 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 Vamos a ser seguras entre 152 y 152. ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, dale! Vamos acá ¡Vamos! ¡Vamos, dale, dale! Vamos a hacer 151 en negro ¡Vale! ¡Juzcala! 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 ¡Arriba! ¡Eh! ¡Ya va! ¡Seguí! 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 ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Arriba, arriba! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Con él, con él! ¡Vení! ¡Vení la ventaja! ¡Bien, pancho! ¡Vení! ¡Vení! ¡Muy buena, Pancho! ¡Bien, panchito! ¡Bien! ¡Bien, panchito! ¡Bien! ¡Bien, panchito! ¡Atento, atento! ¡Bien, bravo! ¡Fuegue! ¡Abrina! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Atrás por mí! ¡Facu! 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 ¡No bajás! ¿Para qué te metés? Eso es el coquetácho, la paciencia. Bien. Lo que hicimos es que uno solo, el punto de contacto. ¡Muy bien! No se puede seguir igual. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Va arriba, va arriba, va a ser un esfuerzo, venido. Va por el ciego, subir, mete mucha presión, alejo ahí el ciego. ¡Acelerá! ¡Acelerá! ¡Voy, voy, voy! ¡Acelerá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, vení, eh! ¿Estoy bien ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Hola! ¡Hola! ¡Dale! ¡Vamos! 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 La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Eh! 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 ¡Arregla! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Tené acción! ¡Joaquín! ¡Ojo al ciego! ¡Allí dale! ¡Toma rápido ahí en el ala! ¡Eh! ¡Dale! ¡Santi! ¡Aten con ocho! ¡Santi! ¡Tomarse! ¡Ahí que es! ¡Ya! ¡Quierro! 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 ¡Eh! ¡No repara algo! ¡Va! ¡Cuidado como la pelota! ¡Ven el gol, señor! ¡Ven el gol! ¡Gracias! 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 ¡Pichu! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vale, negro! ¡Jueguen! ¡Jueguen! ¡Para adelante! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Veo! 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 ... ¡Fuera! 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 ¡Sí, sí! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! De ultima la tira, de ultima la tira ¡Control! ¡Control! ¡Atención! Y que no nos traen los burbantes y cuatro pedales hasta... Te voy a dejar el segundo por el mes Tu no eres caballando su burbu Ehh nada, buen piso Pero lo hemos visto que se le quedaron en 3 en 1 por lauela 1 buena de la tira para decir 1 buena de la tira para el mía 2 buenas de la tira ¡Gracias! 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 2 2 2 3 10 1 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 15 15 15 15 16 16 16 19 19 20 20 20 20 23 23 24 24 25 25 27 ¡Fuerza! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?